Bueno, ¿qué dijo el Papa sobre el presidente López Obrador? Bueno, él hizo una entrevista a Valentina Larraqui, periodista de Televisa, la transmitió hace un rato en Televisa precisamente, y le pregunta varias cosas sobre si viene a México, etcétera, cosas así, pero le pregunta sobre el presidente López Obrador y sobre la gente que no congenia precisamente con la forma de pensar del presidente López Obrador, y el Papa lo que le dice es, bueno, pues vale la pena que con quien no congenia políticamente, pues dialogara. ¿Podemos escuchar? Podemos escuchar y podemos ver. Qué buena entrevista de Valentina Larraqui. Así es. El diablo le tiene bronca a México. Bronca es, el diablo está enojado con México. Y a mí no me gusta, dice el Papa, esto de el perdón a los criminales, pero en fin, bueno.